En mi corazón, sabes lo mucho que te quiero No hay que poner pa' huevo, para salir campeón Toma, toma de mi vida, en la alegría En mi corazón, sabes lo mucho que te quiero No hay que poner pa' huevo, para salir campeón Toma, toma de mi vida, en la alegría En mi corazón